Un lucrativo negocio llamado agua embotellada es llamado el engaño más grande de las últimas décadas. En este video te mostraremos del por qué es llamado de esta forma. Exploraremos los detalles de uno de los negocios más lucrativos de la historia. ¿Estás listo? Antes de empezar, no olvides suscribirte y dejar un like al final del video. Comenzamos. El comercio del agua embotellada se remonta al siglo XVIII cuando los más pudientes comenzaron a recolectarla y venderla en envases de vidrio modelado por inmersión. Pero el mercado no optaría a las dimensiones que hoy abstentan hasta la llegada de una fuerza gravitacional de dos hechos, una invención y una campaña. Un inventor ingeniero mecánico estadounidense patentaría hace 1967 el tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET. En otras palabras, descubrió y patentó el material que hoy sirve como envase para el agua. Luego, la publicidad entraría a jugar a favor del mercado del agua embotellada. La empresa francesa Perrier lanzó una campaña cuyo impacto en la sociedad se transformó en 75 millones de ventas. Así, en los 70 quedó marcado el inicio del presente. Con el paso del tiempo y la ayuda de las grandes corporaciones, el agua pasaría a ser un bien común a un bien económico, a un producto alimentario. Por lo tanto, según las palabras de Peter Bravik, ex director ejecutivo del grupo Nestlé, debería tener un valor de mercado. Esta campaña fue vigilada muy cerca por las principales refresqueras. Diez años pasaron y a mediados de la década de 1980 tenían todo planeado. En la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado la cercanía con el agua. Las grandes civilizaciones, como las egipcias, romanas y griegas, deben su desarrollo como sociedades debido al dominio sobre las aguas cerca en las que se asentaron. Unos y otros se caracterizaron por la construcción de presas, argentarillados, baños públicos e incluso acueductos que todavía siguen en pie. El progreso de una civilización está condicionado por el acceso al agua. En tiempos de la antigua Tenochtitlán, la cultura azteca dominó el riego y el agua potable en las comunidades con acueductos del Lago del Valle de México. Una muestra clara de haber fundado una de las ciudades más modernas de su tiempo. Este gran progreso fue gracias al acceso de inmediato al agua. Esta supremacía basada en el líquido vital es aún visible en nuestros tiempos. La sombra de naciones como Ucrania e Israel ha llegado a proyectarse sobre pequeñas sociedades aledañas por el control del agua. El agua es extraída de fuentes subterráneas y manantiales de agua mineral. A este tipo de líquido se le conoce como agua dulce, que se diferencia principalmente del agua salada de los mares. A partir del tratamiento de este líquido se produce el agua potable y alcalina. Esa última caracterizada por necesitar un nivel específico de pH para cumplir sus reconocidos y supuestos beneficios. Ahora bien, la industria del agua embotellada trabaja con dos tipos de agua principalmente. Estos son aguas de pozo y agua mineral. En esencia, se trata de agua dulce, pero la variación se presenta primero por sus orígenes y segundo por los minerales naturales que caracterizan el agua mineral. Hoy por hoy, México es el país con más consumo de este tipo de productos, un logro en el que tres grandes nombres forman parte, Lanón, Coca-Cola y Péxico. Esta triada de empresas controla actualmente la manufacturización de agua embotellada bajo sus respectivos sellos. La empresa francesa Danone lidera el mercado con su marca Bonafont. Le sigue Coca-Cola con su nombre en sí y luego Péxico cierra el ciclo con la reconocida Epura. Cuéntanos de qué país nos ves y menciona las marcas más reconocidas de agua que consuman en tu región. Este negocio necesitará más que una necesidad de crearlo para las empresas de la industria refresquera. Pues recordemos que las empresas refresqueras idearon crear ese negocio. Pues ya contaban con toda la infraestructura para el embotellado de agua. Además, que esta ya la tenían en sus fábricas. Pues solo le adicionaban carave y gas para crear los refrescos. Entonces, ¿qué más daba a vender agua embotellada si ya tenían todo para venderla? Solo le faltaba crear la necesidad en las personas. ¿Cómo lo hicieron? Pues a través del miedo y la desinformación. Veamos en qué se avanzó la campaña. Antes de descubrirlo, no olvides dejarse un like y suscribirte para más contenido como este. En la década de 1990 hubo campañas de televisión donde abundaban noticias sobre la cólera, niños por agua contaminada. Esta pandemia de cólera por virus en el agua causó terror en la década de 1990. Pues preguntar a familiares más grandes o a tus padres y seguro lo recordarán muy bien. Eso en gran medida era para desprestigiar el agua del grifo, asegurando que esa agua podría matarte y era mejor consumir agua de garrafón. Pues era purificada. Desde haber infundido el miedo en la sociedad, lanzan campañas de personas felices tomando agua embotellada, diciendo que es lo mejor, que es saludable y mencionando la marca en todo momento. Sin embargo, ¿sabías que el costo a largo plazo de consumir agua de garrafón, además almacenada en un recipiente plástico, es un mal hábito de consumo? Lo ideal sería consumirla por medio de un filtro de buena calidad instalado en tu hogar o, de ser posible, almacenarla en una garrafa de vidrio o, de ser posible, de cobre. Pues estos materiales tienen propiedades en las que le edificen la proliferación de bacterias, sobre todo el cobre. Es así que detrás de la premisa del bienestar físico se encuentra la del agua de calidad y la del planeta más verde, en la que hoy la mayoría de este tipo de empresas se escuda. Es todo por cuanto la sociedad ha dicho sí, pagar por estar más sano, por ayudar al planeta, por un agua más pura. Tanto en Europa como en América, los números han ido en un aumento increíble, donde ciudadanos hoy consumen el triple de agua y el mercado de este producto rebalsa los miles de millones de dólares. Este consumo sin barreras es el mismo que ha llevado a esta industria a estar en la mira de los que se preocupan por el futuro en nuestra actualidad. En un trabajo de investigación llevado a cabo por el equipo del diario de Guardiana, apuestan a 20.000 botellas de plástico son fabricadas por cada segundo que pasa. Por otro lado, se estima que a este ritmo tendremos más plástico que pese en nuestros mares para el año 2050. Desafortunadamente, son datos demasiado grandes para los intentos de las mismas multinacionales por cuidar el planeta y reciclar el material. El PIT es altamente reciclable, es cierto, pero los esfuerzos actuales no se comparan por las fuerzas de producción y consumo. Un consumo además compuesto en su mayoría por sociedades pocos instruidas en temas ecológicos y ambientales. El plástico termina en calles, vertederos, mares y por donde quiera que camine el hombre. El reciclaje no practicado y nuestra situación actual, con la crisis climática a motivo de las investigaciones cuyos datos son alarmantes, en realidad hasta 13 millones de toneladas de plástico termina actualmente en el mar. Un hecho cuyo reflejo lo vimos hoy conocido en la isla de basura en el océano pacífico, un mar de basura que se estima de abarca 17 millones de kilómetros cuadrados. Estos problemas derivados del plástico no solo son los únicos presentes. La sobre explotación de acuíferos puede tener consecuencias negativas, como el gradual encarecimiento del agua. Estas prácticas fueron señaladas y no dejadas fuera de la lista de sospechosos al socavón que tuvo lugar el año pasado en Santa María de Zacatepec, Puebla, México. A pesar de que las causas siguen sin aclararse del todo, llaman de suceso a un posible efecto de sobreexplotación de pozos acuíferos. Según los expertos, estos trabajos debilitaron la zona en la que hubo alguna vez un cuerpo de agua con una profundidad de 45 centímetros. Este hoyo en la tierra se fue expandiendo hasta alcanzar la vivienda de una familia que hacía dos años que había adquirido el terreno. El terreno tuvo que ser abandonado y hoy una simple pisada puede producir que este socavón sea muy grande. El gran convencimiento que vuela sobre las masas ha generado varios tipos de razonamientos para defender el consumo del agua embotellada. Estos van desde el sabor de la calidad y la pureza del líquido, pero ¿es realmente el agua tan pura y beneficiosa como venden? La realidad es que el agua embotellada resulta dañina, no solo por el medio ambiente, sino también por el mismo humano. Cuando miramos de cerca esta premisa, no hallamos ante una de estas verdades incómodas y aterradoras. El plástico no es, como todos creen, la mejor opción para envasar este líquido que se ingiere masivamente. Además, de diferentes químicos y el puerto de la Universidad de Cauca apuntan que, dependiendo del tipo de plástico con el que esté basada nuestra agua, somos propensos a ingerir BPA, conocido como bisfenol A. Se trata de un químico industrial propio del plástico que cobra el riesgo de mezclarse con el agua contenida. Esto podría tener graves problemas de salud. ¿Conocías esta historia? ¿Qué opinas sobre esto? Dinos en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este video. Antes de terminar, no olviden darle like a este video, suscríbanse al canal y activa la campanita para no perderse futuros videos sobre los lujos más exclusivos. Espero verlos pronto en nuestro video. ¡Hasta la próxima!